Hola, ¿qué tal otra vez? Seguimos con una secuencia de vídeos, ¿vale? En este caso trataremos la distribución de los tres macronutrientes... Hay cuatro macronutrientes, pero el alcohol le excluimos, ¿vale? Entonces, ¿qué distribución deberían de tener los tres macronutrientes en porcentajes en la dieta? Que es bastante disparo y los analizaremos uno a uno. Bueno, pues comenzaremos con los hidratos de carbono, que son los más consumidos, o al menos así debería de ser según la OMS. Hay muchísimos organismos que se encargan de establecer qué cantidades de nutrientes habría que consumir o no. La OMS es el más conocido, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud. Pero hay otro, como podría ser la FAO, ¿vale? Que es la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura para Estados Unidos, por ejemplo. Hay otro organismo en España que se encarga de lo mismo con los hábitos españoles. Bueno, hay varios organismos que se encargan de establecer qué cantidad de nutrientes habría que consumir porcentualmente en la dieta. Tomaremos la OMS como referencia. Y entonces aquí se establece que los hidratos de carbono tienen que estar en torno al 50% al 70%, ¿vale? Personas sedentarias un 50%, 50-55%, personas de actividad física un 70%, deportistas, ¿vale? Aquí hay que matizar porque está claro que no es lo mismo son deporte, pero no es lo mismo el tiro con carabina, que un maratón, que un 10.000, que el culturismo, ¿vale? El culturismo sobre todo se basa en cuestiones estéticas y hacer crecer los músculos. O sea, no solamente rendir en el gimnasio, sino conseguir un entorno favorable para el anabolismo y evitar ciertos problemas, ¿vale? Quizá uno de los mayores problemas que ocasionan los hidratos de carbono, que se ve en la sociedad actual, es la gran cantidad de gente que hay con resistencia a la insulina y la gran cantidad de diabéticos que hay. Creo que poca gente se va a pensar el por qué hay tantos diabéticos. Quizás es que el consumir tantísima cantidad de hidratos de carbono sea un poco un error. Los hidratos de carbono se comenzaron a consumir, no son habituales en nuestra dieta en cantidades tan altas, lo que sí que es verdad que con la revolución industrial eran fácil y baratos de producir. De hecho, hoy en día son bastante baratos de producir. Comerte una pizza te cuesta un euro, pero comerte una ensala te cuesta dos. Entonces, la alimentación se basa en los hidratos de carbono. Por desgracia, nuestra población cada vez está más obesa y cada vez tiene mayor resistencia a la insulina y problemas metabólicos relacionados con la glucosa. En mi opinión, es un error consumir esta cantidad. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en culturismo, o power, o entrenamientos de fuerza, strongman, como se quiera decir, la cantidad de glucógeno que se quema durante el entrenamiento no es tan alta como podría ser en un 10.000 o en un maratón. Entonces, nosotros tenemos otras prioridades, que son hacer crecer al músculo. Tenemos que abastecer de energía al cuerpo para los entrenamientos, pero teniendo en cuenta que son unos entrenamientos que no tienen nada que ver con una natación ni con un ejercicio aeróbico con quema de glucógeno. Nosotros simplemente tenemos que aportar una cantidad de energía determinada para hacer 20 series. Entonces, creo que rondar unas cantidades de hidratos de carbono tan altas que no sería bueno. Incluso el 50% me parece exagerado. Yo creo que incluso entre un 30 y un 40% de hidratos de carbono podría ser más que suficiente para alimentar nuestros entrenamientos y para ser sensibles a la insulina. Que eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Ser sensibles a las hormonas anabólicas, una de ellas la insulina. Y para ello hay que bajar la cantidad de hidratos de carbono. Bueno, y se puede ayudar, nos podemos ayudar con ciertos suplementos como podría ser el ácido alfalipoico, el NAC y determinados antioxidantes. Pero, sobre todo, seremos más sensibles a la insulina si comemos menos hidratos. Entonces, yo creo que hay que ser un poco inteligentes. No guiarnos por lo que un organismo dice para la población común. Porque si hacemos culturismo es porque no queremos estar dentro de la población común. Y entonces no podemos hacer lo que dictan para la población común cuando, en teoría, somos culturistas o deportistas de deportes de fuerza. Entonces, en mi opinión, ¿cuál sería el porcentaje óptimo de hidratos de carbono? Como digo, entre un 30 y un 40%. No creo que hiciera falta más. Entre otras cosas, porque un ciclista puede salir a montar en el bici 7 días, pero nosotros, para crecer, deberíamos tener cuidado y no entrenar 7 días porque el sistema nervioso se acaba agotando. Entonces, siendo un poco inteligentes, e incluso podríamos jugar con cargas y descargas de glucógeno, cosas así para hacernos más receptivos. Pero, en cualquier caso, un 70% me parecería una aberración y me parece uno de los motivos por los que hoy en día hay tantísimos problemas relacionados con la glucemia. Antiguamente no había tanto o en sociedades en las que se basan en el consumo cárnico, de pescado, etc. No hay tantos problemas. Es más bien en las sociedades industriales. Entonces, bueno, eso da un poco que pensar. Entonces, para mí, el porcentaje óptimo entre el 30 y el 40%. ¡Suscríbete al canal!